Señoras y señores, cuando haya clásico no diré nada. Aparece Nueva Chicago. Hay señales de partido grande. Está Nueva Chicago en la cancha. Las del Mercado de Hacienda, Mercado de Hacienda allá, cuando sale Almirante y se nota la diferencia, ¿no? Aquí aparece la fragata. Aquí está Almirante Brown con todos ustedes. El equipo de Alonso. Allí lo vemos al mono, Ramiro Martínez. Vendrá la orden del árbitro. Señoras y señores, tocó Rivero. En marcha el partido. Ya están jugando el clásico Almirante y Nueva Chicago. Aquí la va dominando el arquero Ferrero. Le va entregando a la derecha para Martínez. La tiene Martínez. Pelotazo de Martínez. Lo busca Balbuena. Buen pelotazo para Balbuena. El que se cruza marcando de cabeza Quiroz. Cuarto de círculo derecho. Otra vez con el centro Cardoso. La mete Cardoso otra vez al primero. No podía Quiroz. El cabezazo y el mono. Llegó Calegari. Lo que parecía un cabezazo fácil para Martínez. La tuvo que mandar por encima al travesaño y córner. Qué buen cabezazo de Estefano, ¿eh? El caballo le metió cabezazo. Parecía que era fácil, como dice Pablo Zincini. Y el mono tuvo que sacarla por arriba. Calegari. Está Castro marcado por Minio. Bien el centro. Va pasado. Martínez del otro lado. Martínez busca pie. El taco en el primer palo de Castro. Vamos ahí. Ahora hay los gols para cerrar la cancha, ¿eh? En un clásico meter un gol de taco así. Bueno, y el mono al piso. Sí, por eso se enoja a la gente. Va a ser atendido el arquero de Almirante. Pide un penal que para mí no es. Y totalmente adelantado Castro cuando llega al centro de Martínez de la derecha. 39 minutos. Allí va Trinidad. Viene al centro cerrado. El mono con los puños. La pelota que pasa. ¡Gol! No, bandera arriba. Bueno, lo que era el gol, no del clásico, del campeonato de media chilena. Levantó en línea. El torito todavía no se enteró. Toda suya, Barreto. ¿Qué cobraste? Le dice Calegari. Le agradezco, Zincini, por esto que me regala, ¿eh? Ahora, tiene que ser algo muy claro, ¿no? El gol que anula. A ver, yo no vi la posición de adelanto que ya está adelantado. Vamos a ver el centro. Y si la peina... A ver, soltala. Si la peina, sí. El tema es... Gauna. Bonacci. Este es Barrio Nuevo. Está saliendo Barrio Nuevo y un rebote. La mete Guzmán. Rossi se la regaló Almada. Se viene Brian habilitado. Offside. Levantó en línea. No, definí. Brian dice no, 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 no. Esto es tiro libre para Chicago. Otra para revisar, Barreto. ¿Cómo definía a Brian? Con qué frialdad. Me quedan dudas, ¿eh? Me parece que estaba adelantado. No seas malo, le dice. No seas malo. A ver. Adelantado. Adelantado, sí. Bien, bien por el niño. Aquí tiene la pelota Maggi. Metió para Vergara. Atención. Enganchó a Vergara. Pasó. Que libre Martínez del otro lado. Vergara libre Martínez. Viene Martínez. Está habilitado. Martínez para el primero. Martínez, 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 Martínez. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡De Chicago! ¡Ahora sí, Martínez! ¡Aplausos de gomito! ¡Una contra letal de un tiro de esquina de Almirante! ¡La contra para Chicago! ¡Vergara luego el libro Martínez! ¡Buena definición del 4! ¡Señoras y señores! ¡36 minutos del segundo tiempo! ¡El clásico empieza a ser para Chicago! ¡El equipo de Mataderos 1! ¡Almirante 0! ¡Una contra mortal perfecto, Vergara! ¡Pasa exacto para que defina Martínez! ¡En posición de 9! ¡La pica Martínez! ¡Definición primera clase! ¡El caño hermoso de Vergara! ¡Toto Torito baila Mataderos! ¡Y es el primer gol de Martínez! ¡Con la camiseta de Nueva Chicago! ¡Ahora el Torito llega a 17 unidades en el campeonato! ¡Señoras y señores! ¡Está ganando Nueva Chicago! ¡Es el último 15! ¡Pelotazo de Rossi! ¡Tiempo cumplido! ¡Señoras y señores! ¡Pafundi señala el círculo central! ¡Se ha terminado esta historia! ¡Se ha terminado el partido! ¡Final para el clásico! ¡Ha ganado Chicago! ¡1 a 0! ¡Frente Almirante Brown! ¡El gol! ¡La figura! ¡El que cambió la historia! ¡Adrián Martínez en el segundo tiempo! ¡Ha ganado Chicago! ¡En esta ficha número 9! ¡Superó Almirante Brown 1-0! ¡Final para el clásico sensitivity! ¡Adrián Martínez! ¡Revo!